Ok chat, si la gano Elixir Rafa Elixir Rafa Elixir Rafa Me toco con Midas No seas mamos Me toco con Midas Por ver tu pinche stream Donde verga esta Esta hasta la chingada Quien verga de mazo si me mato Midas Sabia que era Midas el que En vivo, buscar canales Hector Jaime 050 No, no No, no Jaime por la venta ¿Y John Bajo? Es lo de los separados Ah, ya lo vi No, si tienes separación wey Si es John Bajo ¿Por qué dices que no? A ver pendejo Es que me dices John Bajo y despues no Es que tu me dices John Bajo Y despues me dices que no wey Es que John Bajo lo que tienes Y por que me dice que es para adultos Osea ni que estuviera haciendo porno wey Eh bueno amigos recuerden Nos va a la disco y va a estar en la tienda de Fortnite EriSport Aquí abajo va a estar No mames transmision para mayores de 18 No seas mamon wey Eh me puedes decir este Cómo se ve ya Se ve bien wey De luna al día se ve bien De luna al día se ve bien A la mierga A la mierga A la mierga Eh mira te puedo reportar de abuso eh Claro eh Reportar abuso unirse a mixer Ah chingado Tengo que irme el primero a mixer Ok man Estoy apastado Dejeme paro No mames Si tuvieras camara No mames Estaba todo espada amado A la compañera Quieren saber por que es para adultos Quieren saber por que es para adultos Fijale Ah tienes tu peta legendaria Ah no mames Tengo bien pésimo Vas a ver que van a ir por ti wey Vas a ver Venir Venir a por mi Mira ya ves te dije Mejor de put No mames Decese un bot wey Ese que No mames Vieron que mate a ninja y lolito Ese cabrón Armando 15 casas Te dice que ya estas muerto wey Armando 15 casas Ok chat si la gano El interrapa Va wey Holy shit Se va a subir a youtube Y esto va para youtube wey Asi que Tendré que construir Tendré que construir Estoy viendo dos streams Al mismo tiempo Es lo mas cagado que estoy haciendo Es lo mas cagado que son dos streams De diferentes personas Pero cargando el mismo cabrón Si Si Jajaja 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 Y se da un lead Que malo eres Que malo eres con el sniper Ten cuidado En esa parte Tu puedes Tu puedes Y te manda un dedo del medio wey Diciéndote Fuck you Que le responderias Que te llegue a matar la zona Me cago de risa Que te llegue a matar la zona Me cago de risa No mames No quiero que ganes No mames No quiero que ganes Es de las pocas veces que digo No quiero que ganes No quiero que ganes Ok mira Dice Darling Que si la ganas Le das 200 pesos a Darling Osea Una Suscripción Prime Un poco de palabra Muchas gracias Darling No mames Un putazo y te lo chingaban A ver No mames Pendejos Ese wey si Tu lo matas Sin rocket Joto No mames Vale madre Wey Cuantas quedan Quedan 9 No mames Ojada que una de esas No me sea Lolito Wey Osea pinche ninja Y que Tienen tu puta madre No mames Wey Mas aparte Te dan curación Te dan todo No mames Y un helicóptero para acabar de chingar Vamos a ver si la ganas Ojalá no No mames Por que no es como Kot Que se cae y explota Que explota la verga Que explota la verga Si wey Que se cae y explota la chingadera Hubiera estado verga wey Ver como explota Heee Heee Call of duty Call of duty Por que no te esperaste que flotara wey Eso hace un tryhard verdadero Y cabron mamalón Que se te vea el internet wey Pero ves wey Contra los enemigos No nomas te quedes ahí campeando Ve a la pelea Joto Ok Ay si pues lo ves solito No mames Como no Solito y pendejo Así que no Orale wey Uno con tu talla Orale pendejo Orale si Puto si te ma- No mames Puta madre Eran mi única esperanza Hijos de su puta madre Ni eso pudieron hacer bien Estoy preocupado No tengo bala Yo estoy preocupado Por que la puedes ganar Quedan tres Hijo de tu puta madre La suerte que estas teniendo No es normal No es normal la suerte Que estas teniendo Lo que pasa es que Hay un chido que no juego Es que no es normal La suerte que estas teniendo Cabron Tres vivos wey La cosa que los dos Están en el helicóptero Los putos Deja su helicóptero wey Déjalos vivir ¡Revivieron a un cabron! ¡Revivieron a un cabron! A huevo este cabron A huevo este cabron Este cabron si Este cabron si me salva Este cabron el salvañil A huevo que así si Quedan cuatro Quedan cuatro Perfecto Reporto al jugador Y si te ha reporto Siento aquí Quisito lo vale No pero ofensivo Acoso, trampas, hackeo Ahora me tiré No mames IHHHHH Que buen madrazo Minche cagada De pájaro te mueres No mames No mames No, no mames No mames Le hiciste como ¡A huevo! Siento la mierda Mira, y era ninja, güey Era ninja, y uno tenía fe ahí sus güeyes A huevo, no la ganó, perfecto A huevo, no la ganó Hija de su puta madre Y nada, nos estamos viendo en la noche Creo que vamos a streamar COD en la noche, ¿no, Héctor? Esperemos el primer video Perfecto, y si no es COD, pues GTA Y si no es GTA, pues ya no sé qué pinche juego será Pero nos estamos viendo en la noche Y nada, esto es todo por hoy Nos vemos hasta la próxima ¡Chao! ¡Hincha esa ciudad, güey! Lo menos que ya terminé No, güey, espérate, eh, carnal A ver, güey No, tú me debes dos mil baros Ahora toca darles una mención honorífica A los nuevos suscriptores del canal Así también como los que me están siguiendo en Twitter ¡Damián Riquelme! Rockpea Y... Darling Pete Arroba Madrid Adonai Arroba Ángela 24974181 Y... Arroba Luis 01001199 Si quieres un saludo, simplemente escríbelo en la cajita de los comentarios También suscríbete y comparte este video con tus amigos No olvides de seguirme en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Ya que también daré saludos a los que me sigan en mis redes sociales ¡Ey! Pásate también a mi Twitch No se te olvide Casi todos los días hacemos stream Hola, soy Eddy Después de la apuesta que hice con Héctor Llegamos a una tierra desconocida Y no sabemos en donde estamos Creo que tenemos algunos amigos en este mundo Héctor ¿Cómo logramos llegar? ¿Y quién de nosotros tiene clase? Ok Creo que esto puede salir muy mal El próximo video del canal será Las clases en línea Están por comenzar No se lo pierdan ¡Suscríbete!